Una de las pocas boterías artesanas que quedan en España es la que regenta Ismael Pérez en la localidad aragonesa de Sariñena. La botería lleva abiertas desde 1879, que la fundó Nicolás Mayral, era el abuelo de mi tío. Era él de Casbas. Cuando aquí antes en Sariñena había muchos olivos, entonces se vino para acá, porque boteros no había, entonces aprendió el negocio en Huesca y se vino a establecer aquí. Porque entonces se utilizaba mucho lo que era el boto para transportar el aceite. Entonces yo ahora soy la cuarta generación que llevamos en marcha. Os vamos a enseñar cómo se hacen las botas de vino. Lo primero que es enseñaros lo que es la piel. Son pieles de cabra, solo se emplea para hacer las botas de vino piel de cabra, nada más. Entonces ya nos vienen curtidas y todo. Normalmente las compramos en Estella, en Navarra. Y lo primero que hacemos es eliminar los trozos que no llevan pelo, ya que el pelo sirve para agarrar lo que es la pez, que es lo que impermeabiliza la bota. Y entonces vamos a cortarlo. Cortamos lo que son las partes más duras y las zonas peladas de lo que es la piel. Bueno, entonces ya tenemos una, vamos a hacer otra. Las pieles siguen siendo piel de cabra. El curtido sigue siendo la misma cortición, la misma clase de curtido que hace 100 años. Lo único es que ha mejorado mucho más todo. Entonces es que estas pieles no es el mismo tratamiento que se da, por ejemplo, a las pieles de confección y demás. O pieles para alfombra y esto, pues es otro tipo de curtición. Este es específico para esto. Bueno, esto ya lo tenemos. Ahora lo que hacemos es coger y buscar los defectos que tenga la piel. Se dan tanto cortadas como granos de pus que también tienen los animales. Marcamos los agujeros para que se vea bien para luego cuando cortamos. Y los granos. Esto sería un grano. Al meterle el curtido se pone ahí en color negro. Y si es muy grande como este, pues ya salta. Y como vemos, está tenido bastante. Debe de ser joven el animal. Después del exceso de curtido se encoge y eso ya no vale porque no queda bien. Lijamos aquí bien. Las imperfecciones que estamos viendo, pues las vamos marcando. Principalmente los defectos los lleva por lo que es la zona de la falda, que es esto. En el matadero las matan y las despellejan a través del aire comprimido. Solo tienen que acuchillar por la parte de las patas y las faldas. Pues ya tenemos otra más para lo que es cortar. Como veis, tenemos diferentes troqueles. Son estas piecitas de acero, estos de forma curvada, que son de litro. Esto es, como veis, lleva el corte solo por un lado. Y hay que hacerlo dos caras distintas, porque llevan dos hojas las botas. Y entonces luego tenemos los rectos. ¿Qué rectos tenemos dos? Lo que llamamos de una hoja solo, que es este grande. Y luego el de para hacer dos hojas. Esto simplemente es porque se aprovechan luego las pieles para cortarlas. Procuramos emplear siempre más estos, lo que más. Para que caigáis una idea, pues cada diez botas sale una de dos hojas. Este es de medio. Este de dos litros. Vamos a atropelarlas. Esto es lo más importante para aprovechar lo máximo posible la piel. Los troqueles son de acero y están afilados a modo de cuchilla, para que con el golpe seco de la prensa se recorte su forma en la piel. Esto antiguamente lo hacíamos a mano. El troquel en vez de ser de acero, era de cartón. Entonces con un lápiz se marcaba todo el contorno, se cogía y con la tijera se iba cortando todo, uno por uno. Entonces se tardaban en cortar cien botas sobre un día. Con el troquel y la troqueladora, pues en una hora las tenemos cortadas. Después de troquelarlas, cortarlas, lo que hacemos es echarlas con agua caliente. Esto se hace para que la piel se estire todo lo posible y entonces para que luego quede bien y no quede deformada. Entonces se sacuden un poco para que se les vayan los pelos y se mojan bien. Se dejan sobre unos diez minutos, una cosita así con agua caliente y se mojan bien. Entonces ya lo que hacemos es sacarlas. Y se hace el tableado que se llama. Se aprieta bien para que expulse el agua y se estire bien lo que son la piel. Y así vamos haciendo una por una. Este paso se aprovecha también por si hubiera algún grano, verlo, porque los granos con el agua caliente saltan y entonces se ve lo que es el agujerito. Esto también del agua se hace para coserlas, porque si las cosiéramos en seco, pues las máquinas de coser no se romperían, porque es una piel bastante dura. Ahora, como veis, quedan imperfecciones y luego pasaremos al siguiente paso, que es el de recortar. Ahora, después de mojarlas, pasamos al siguiente paso, que es recortar. Hay que dejarle las dos caras que estén al mismo nivel. Entonces empleamos los dos troqueles, el que es de antes, que es para cortar dos hojas, y este que es para el de una. Y como veis, desde aquí hasta aquí no tiene corte, porque si no entonces cortaría por aquí. Y entonces las tendríamos todas al botar de dos hojas. Ahora, después de recortarlas ya, lo que hacemos es pasar al primer cosido, que es para agarrar las presillas. Esto es para que luego pasara el cordón por aquí, para que se pueda colgar en el hombro. Entonces, primero las doblamos por la mitad, y vamos metiendo. Le ponemos tres, a las de forma recta, y a las de forma curvada le ponemos seis, porque necesitan más. Se distribuyen bien, y ya pasamos a coser. Aquí lo que veis, empleamos para este cosido un tipo de hilo que es de poliedamina, que es resistente, porque si no, si empleáramos algodón, chascaría muy fácil con la máquina. Y la ligueta, que es también de lo mismo, para que se aguante mejor el cosido. Que también sirve la ligueta para cuando pasemos al siguiente paso, que es darle la forma de zurcir que le decimos. Ahora, después de poner las presillas, pasamos a lo que es el siguiente paso, que es lo que llamamos zurcir, que es darle la forma redondeada al culo. Entonces, lo primero que hacemos es cortar las presillas. Esto, como veis, se emplea la misma máquina, para lo que es el primer cosido de las presillas, como para este. Lo único que ahora se emplea el compresor para el aire comprimido, es lo que hace darle la fuerza a la máquina para que zurza. Con el zurcido, Ismael da una forma abombada al cuerpo de la bota, consiguiendo así que su interior tenga capacidad para guardar el vino. Esto, antiguamente, se hacía a mano, pero costaba mucho. Entonces, a lo mejor zurcía 100 botas en un día, pero, vamos, tenías luego la mano destrozada durante toda una semana. Y ahora, pues, zurcir 100 botas cuesta lo que es una hora. Y ahora ya hemos cosido la última y vamos a pasar al siguiente cosido, el tercer cosido y definitivo, que es el que cierra en sí la bota y le da el cierre perfecto. Ahora vamos a cerrar, a coser la bota y con la trenza se queda esmétricamente cosida y cerrada la bota. Para ello, cojo la bota, preparo la trenza, le dejo una pestaña para cuando sea bota, que se pueda poner un cordón. La trenza es de algodón y coso con hilos de lino abajo y politerieno arriba. Los puntos de la aguja se quedan aquí y es lo que cierra la bota, porque si no se pasaría. Paso por aquí este agujero, es la trenza, mido la bota, que hace falta para coser la bota bien. Hago la pestaña para que cuando se pueda colgar la bota y empiezo. La de abajo no la tienes que llevar porque ya va por la guía. Y la de arriba, contártela a su jefe un poco para que no se desvíe y vaya siempre por el mismo sitio. Antes se cosían a mano y para coser una bota, para coser un hombre 10 o 12 botas al día, se veía negro. Y ahora con la maquinaria se hace lo que quiere. Ya está cosido. Bueno, ahora ya que una vez que tenemos cosida la bota, vamos a proceder a volverla. Porque tenemos que dejarle el pelo dentro, que es por donde luego se agarra lo que es la pez, que es el impermeabilizante de la bota. Entonces vamos a ello. Esto simplemente es un palo que le hemos adaptado a un trípode y es igual que como volvían las mujeres antes los calcetines de lana, que era con el palo la escoba, pues lo mismo. Entonces estiran bien para que quede sin arrugas la piel y así una a una, que tal vez volvemos. Las volvemos mojadas porque si no la piel seca no se podría volver, no correría bien la piel. Esta parte del proceso de la fabricación de las botas es lo que más cuesta, porque es todo a trabajo manual, a base de pulmón y fuerza bruta. Porque para esto no tenemos máquinas aún. Y cuando llevas vueltas cuatro o cinco, pues no pasa nada, pero cuando te vuelves cuatrocientas o quinientas, pues acabas bastante cansado. Ahora ya las vamos a colgar para que se sequen bien. Estén un par de días secándose para que se queden bien secas. Y luego pasamos ya cuando esto a cogerlas y meterles la pez para impermeabilizarlas bien por dentro. Más o menos están para el invierno un par de días y en verano, pues con un día sobra, se secan bien. Si no estuviera bien seca la piel, no se agarraría bien al pelo. Se haría ella misma como grumos, como bolitas de pez. Y entonces luego cuando fueras a beber, al volcar la bota se taponaría el brocal. Ahora vamos a pegar la bota. Para ello, ensancho lo primero el cuello de la bota. La meto en esto y una vez que he metido la pez, que creo que es suficiente, la restrego bien estragada y la que sobra la echo otra vez en la caldera y ya le meto el brocal. Y dejamos que la bota se seque. A continuación, otra. La pez es un líquido pastoso cuando está caliente, que se obtiene tras la combustión de la resina que almacenan las toconas de los pinos. La pez es hecha para que la bota se impermeabilice y no se pase, porque la bota es para llevar líquido. Y si las botas se pasan, pues malo. Y hay que intentar que no se pase ninguna. Procurar que vaya bien esparcida, que vaya a una temperatura buena para que se disilva bien. Y así, una por una, se empegan las botas. Antes las calderas eran un cubo con un cazo y un embudo. Y metías el embudo y con el cazo se hacía. Ahora estas son más modernas y son mejores. Se esparce mejor la pez, se calienta más y es mucho mejor. Bueno, ya hemos terminado de empiegar las botas. Ahora tenemos que atar el brocal para que la bota quede métricamente bien cerrada. Bueno, ahora una vez que ya hemos metido la pez en las botas y le hemos puesto el brocal, vamos a atarlo. Para ello empleamos un hueso de cordero, en el cual liamos un hilo que es un hilo de nylon tubular. Le damos cuatro vueltas y le damos cuatro nudos para que no se desalga. La producción artesana de la botería Mayral de Sariñena trata de abastecer a todos aquellos clientes que solicitan sus botas para vino. Pues más o menos solemos sacar sobre unas 1.000, 1.200 lo que es al mes. Nosotros vendemos a nivel nacional. Antes también vendíamos al extranjero y por ahí, pero al final decidimos solo vender a nivel nacional. Donde más vendemos es en la parte de Cataluña y luego en Andalucía, pero servimos a nivel nacional. Ahora vamos a primero recortar el trozo de piel que sobra del atado para luego ponerle el collarejo. Mojamos con agua fría para que la pez no se nos agarre mucho el cuchillo. Una vez recortado el cuero sobrante, Ismael aprovecha para limpiar con un paño la pez que se ha adherido al brocal. Ahora ya las tenemos recortadas y lo que vamos a hacer es ponerles el collarejo. Para eso empleamos aire caliente para calentar el plástico y con ayuda de un destornillador lo metemos. El collarejo lo ponemos para que se tape lo que es el atado, no se vea. Y principalmente como queda pez ahí en el atado, pues que la gente al tocarlo no se manche de pez. Antiguamente se ponía, era una cinta que le dábamos dos o tres vueltas y luego le poníamos un par de clavitos para sujetarlo. Pero vamos, el color siempre ha sido rojo el que emplea. El collarejo al ponerlo, como lo ponemos caliente, conseguimos meterlo mejor y luego cuando se enfría se queda agarrado en su posición y ya no se escapa. Que gracias a la hendidura que lleva el brocal se queda ahí retenido. Ahora una vez que ya las tenemos durante medio día remojo o un día, las ponemos con agua caliente. Después para que coja ahí la pez, coja cuerpo y elasticidad y las hinchamos con el compresor. Esto se hace para que al estar caliente no se produzca un resumo que le llamamos nosotros. Que es una pasadura de la pez de una cara de la bota a la otra. Ahora vamos a hinchar ya la última. Y nos vamos a ir a colgar las que se sequen, que estén bien secas ya para ya acabarlas. Si las quiere el cliente en color piel o bien en color negro, que le damos un tinte especial para la piel. Por el norte de España, por Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, les gusta más lo que es la bota en color piel y curvada. Luego, sin embargo, por la zona de Andalucía, Extremadura y demás, la prefieren negra y en forma recta. Bueno, ahora una vez que ya están secas, lo que hacemos es darles el tinte, si el cliente las quiere en color negro. El tinte es un tinte especial con aceite de curtición y tinte especial para piel. Esto lo hacemos en dos veces, le damos dos manos de pintura, primero una y luego otra. Actualmente, la fabricación de las botas sigue siendo totalmente artesanal, salvo pequeñas mecanizaciones en algunas partes del proceso. Ha cambiado mucho porque antes se hacía todo trabajo manualmente. Hasta el curtid y todo se hacía aquí. Ahora ya, pues gracias a las máquinas, se adelanta mucho la faena. Y antes había que coser a mano y demás, y era mucho, mucho trabajo físico. Lleva mucho trabajo y hay que repasarlas mucho y mirarlas mucho las botas porque son para llevar líquido dentro. Entonces hay que hacerlas bien para que no se pase el líquido por ningún lado. La bota curvada, como veis, es totalmente distinta a la recta, pero solo por la forma. Todo el proceso de fabricación es igual. Lo único que es más costosa de hacer que la bota recta, porque mientras que hacemos una bota curvada, bota recta se hace por dos. Mucho más difícil de volver, de coser, todo. Lleva más tiempo para hacerla. Ahora vamos a hacer el último proceso, que es el de encordenamiento de las botas. Para eso utilizamos estos dos hilos, siempre de color rojo. Aquí en esta casa siempre ha sido tradición poner el cordón rojo. Lo único para algunos clientes que nos lo piden especial, pondremos el cordón bandera, que es rojo y amarillo. Se ponen de la siguiente manera. Se pone el grande y luego ponemos el pequeñito, en el cual colocamos lo que es la etiqueta de la botería, junto con las instrucciones de uso de la bota, para que el cliente sepa lo que tiene que hacer. Y por último, con un tampón con tinta especial para piel, le marcamos la capacidad de la bota. La capacidad varía. Hacemos desde medio litro hasta dos litros, que es lo más habitual. Que se suele consumir, pero se pueden hacer de cualquier medida. De tres, de cuatro, de cinco, de diez, de doce litros. Lo que pasa es que nosotros, a partir de la de cinco litros, recomendamos mejor lo que es el bota aragonés. La piel entera del animal. Se le quita una pata, se despelleja por ahí entero y se acaba. Bueno, como veis, con esta última ya tenemos la bota acabada. En las instrucciones básicamente pone que antes de emplear la bota, lo que hay que hacer es calentar lo que es la pez. Se le echa un vasito de agua caliente del grifo, este bien caliente, se le pone dentro, se agita la bota y se aprieta el agua caliente con lo que es contra la costura, que es lo que más sufre en sí de la bota. Se le tira ese agua, la pez ya ha vuelto a coger elasticidad al estar caliente, se le pone un poquito de vino para enjuagar, se tira ese vino, se llena y a beber. No llegan a una decena las boterías que siguen en activo en España. Una de ellas es la Botería Mayral de Sariñena, fundada en 1879, donde Ismael Pérez continúa con la tradición familiar de confección de botas para vino. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.